Estamos con la entrenadora del Autaro de Buin, Paola Mendoza, que también fue importante en este triunfo, en esta remontada del Autaro de Buin antes de Deportes Melipilla. ¿Cómo estás, profe? Cuéntanos, ¿cuáles son tus impresiones después de este partido que, como decía, lo dieron vuelta? Mira, contentísima, netamente por el trabajo y por el cambio de chip que tuvieron las muchachas. Esa mentalidad es la que se necesita para lograr este tipo de cosas y girar un partido frente a un rival bueno, extraordinario, con buenas jugadoras, buenas individualidades, más encima en casa. El factor de las vinchas también que es importante cuando atarengan. El factor también que tuvimos hoy del árbitro, solamente jugar con un árbitro central, por un tema ahí de las líneas, ¿cierto? Pero me deja muy conforme, me deja contenta, me deja, y más que contenta, orgullosa. Porque hemos trabajado tanto para lograr, para demostrar, lamentablemente tenemos que demostrar, y creo que acá lo hicimos. Así que la misión se cumplió y lo mejor de todo es que cada día aprendo más, aprendo a controlarme mucho más, a tener la calma en el caos, que eso es lo más importante para generar este cambio de mentalidad de las muchachas y dar vuelta un resultado. Lo que pudimos ver, el primer tiempo fue distinto al segundo, entre medio, obviamente en el entretiempo hubo una conversación con las jugadoras. ¿Qué pasó? ¿Y cómo podrías definir el primer tiempo y el segundo? El primer tiempo pecamos de... No voy a decir exactamente lo que pasó en el cabarín. Pero el primer tiempo pecamos de inocencia, yo creo, pecamos de nerviosismo, de la ansiedad, de no entender. Tener claro la idea de juego, porque a pesar de que cometimos errores importantes en la marca, no estuvimos vivas a la hora de la jugada, cosas que van con el reglamento, en el aspecto reglamentario, por ejemplo, en el segundo gol, en vez de quedarnos ahí encima de la pelota para hacer el tiempo, ellas ocuparon esa ventaja y lo hicieron bastante bien. Mentalidad, viveza, chispeza, creo que por ahí estuvo más el juego y las individualidades, perdón, como digo, de Melipilla. Segundo tiempo despertamos, ahí hubo una arenga bastante específica, bastante puntual, y decir ya, suficiente, o sea, despiertan ahora o no lo vamos a lograr. Hay más partidos, lógicamente, pero hay que hacerlo, hay que darlo vuelta, hay que darlo vuelta. Vamos a ir por el primero, vamos a ir por el segundo y vamos a ir por el tercero, y después del tercero vamos a empezar recién en ir a ganar un partido. Siempre defendiendo, lógicamente, ordenamos, hicimos algunos cambios que fueron puntuales también y que se generó esta reconversión y este cambio de mentalidad inmediato. Luego nos expulsaron a una jugadora por una estupidez, la verdad, netamente responsabilidad nuestra, y ahí estuvimos aguantando, estuvimos aguantando más que nada. No te puedo decir que generamos una jugada, tuve que hacer cambios, sacar jugadoras que eran relevantes para la ofensiva, para que fueran más defensivos, ¿cierto?, y poder mantener el marcador e idealmente marcar, pero bueno, la idea fue siempre mantenerlo, mantenerlo para cuidar nuestro arco. Y ahora, pensando en lo que viene, la tercera fecha, ¿tienen dos triunfos a su haber? ¿Eso les da tranquilidad o van a seguir preparándose con esta mentalidad distinta, digamos, una mentalidad que tiene bastante convicción? Sí, yo soy parte de la organización del campeonato y lo hicimos netamente para dar rodaje a las muchachas para que no lleguemos el próximo año 2022 sin experiencia, como fue el argumento que utilizó ANFP por dejarnos afuera a estos cuatro equipos más dos que de alguna manera desaparecieron porque no se podían bancar el gasto económico tal vez o simplemente la voluntad. Entonces, lo logramos, hicimos esto, tratamos de hacer lo más profesional posible, sin recursos, solamente gestión. Obedecemos un protocolo COVID, obedecemos el protocolo de la ANFP, que cada local, o sea, cada equipo tiene que tener su localía. Buscamos todas las gestiones posibles para seguir mejorando. Y lo que me interesa a mí el próximo partido es darle rodaje a quienes no han tenido. Yo voy a ser sumamente sincera, es bueno ganar, la competencia es genial, es maravillosa cuando tú ganas, pero a mí me gusta ganar bien, o sea, me gusta ganar con fútbol, porque al próximo año quiero ir a algo muy grande que es ascender. Y con mucha ambición, lógicamente, pero dentro de la mesura. Entonces, necesito darle rodaje a mis otras jugadoras. Tú te has dado cuenta en estos dos partidos que yo hago bastantes cambios y de repente entro con alguien que tal vez no es tan fuerte como la que estaba en banca, pero necesito eso, yo necesito banca. No solamente las 11 titulares, necesito que la banca esté dispuesta a generar todo lo que tiene que generar. Entonces, si el resultado no me acompaña, para mí no es prioridad. Prioridad es el juego, prioridad es tener banca, prioridad es darle rodaje idealmente a todas. Y voy ahí equilibrando, lógicamente. Tengo jugadoras de experiencia, pero conmigo, no en experiencia en FP. Y tengo jugadoras muy jóvenes, como Alexandra, como Chío, como Yanira. Jugadoras que ni siquiera tienen 20 años. Y a ellas necesito pulir, porque ellas son el futuro, lógicamente, de esto. Son el futuro a corto plazo de lo que se viene. Y vamos a trabajar con inteligencia más que con intención de ir a ganar. La competitividad siempre está. Ustedes se han dado cuenta, yo creo que la tengo a flor de piel. Pero queremos ser mesurados, queremos ser inteligentes. Queremos ir a ganar el 2022 el ascenso. Y para eso estamos trabajando. Muchas gracias, profe. Y mucho éxito también para lo que viene el ascenso 2022. Que sabemos que lo tiene en mente desde el primer momento. Desde hace dos años. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y agradecerle infinitamente al camarógrafo, al fotógrafo, al que graba, a ti, Dani. Porque lo que tenemos que hacer es mostrar. Mostrar lo que estamos haciendo. Mostrar este trabajo, mostrar a la gente que el fútbol femenino existe. Y que se puede hacer. Imagínate con recursos. Imagínate las muchachas con toda su libertad a nivel contractual poder hacerlo. Hay que trabajar. Y hay que trabajar duro. Nosotros, por el momento, y muchos equipos son terciarizados. No unimos. Y la unión hace la fuerza, por ahí dicen. Y es la verdad. Entonces, con respeto, con valores y con convicción. Más que eso, lo demás termina siendo nada. Si no tenemos todos esos valores inculcados en nuestra jugadora. Y contagiar. Hay una cosa puntual, igual que quiero decir y que le digo a las muchachas siempre. No somos solamente el autaro que tiene que salir adelante. Tiene que salir el fútbol femenino adelante. A mí no me interesa ser un equipo cerrado. Ser un equipo sin humanidad. Sin humildad. Sin acercarse al resto de las jugadoras. Tenemos que apoyarnos. Y el fútbol femenino crece todas. No puede crecer solo un equipo. Toda la razón. Muchas gracias. Gracias.